En Granada, en un promontorio sobre la ciudad, se encuentra la Alhambra, llamada así posiblemente por su color rojizo, pues Alhambra significa la roja. Está constituida por los diferentes edificios, palacios, edificios civiles, humildes viviendas que formaban la corte de los monarcas de la dinastía nazarí entre los siglos XIII y XV. La Alcazaba era el recinto militar defensivo. Sus estructuras sobresalientes son la Torre de la Vela y la Torre del Homenaje. Dentro de ella, además de las instalaciones defensivas, se encontraba todo un barrio con viviendas y servicios para los soldados y sus familias. En la Medina, o núcleo principal de la ciudad, estaban los palacios, tanto del monarca como de los personajes notables de la corte. Los dos palacios más destacables hoy en día, por su buen estado de conservación, son conocidos como palacios nazaríes y son el palacio de mares y el palacio de los leones. El primero, construido a lo largo del siglo XIV, se extiende alrededor del patio de los Arrayanes. El segundo, el de los leones, de finales del siglo XIV, se extiende alrededor del patio más emblemático de Granada, el patio de los leones. En su centro, la fuente que le da nombre, tiene 12 leones tallados en mármol de Macael. Su sala de los reyes es destacable por sus espectaculares arabescos. Algo apartado de la Medina, el generalife lo utilizaban los monarcas nazaríes como lugar de retiro y descanso. Se trata de un palacete construido a principios del siglo XIV y rodeado de tranquilos jardines. Ya de época cristiana, cabe destacar el palacio de Carlos V. Fue mandado construir por dicho emperador sobre la corte de los reyes nazaríes. Una de las obras de arte que aparecen en los palacios nazaríes son sus azulejos. Forman bonitos mosaicos utilizando figuras repetitivas que suponen un ingenioso uso de la geometría. Algunas de estas figuras se obtienen modificando polígonos sencillos como triángulos o cuadrados. Por ejemplo, el mosaico conocido como el hueso se obtiene de un cuadrado al que se quitan dos piezas en forma de trapecio. Estas piezas se recolocan para formar una figura que asemeja la forma de un hueso. Encajando los huesos unos con otros, podemos rellenar toda una superficie sin dejar ningún hueco. El mosaico conocido como la pajarita se obtiene de un triángulo equilátero. Se le quitan tres segmentos circulares y se recolocan para dar lugar a una figura que asemeja la forma de una hélice. Igual que con el hueso, encajando una pajarita con otra, podemos rellenar una superficie sin dejar ningún hueco. El avión se obtiene recortando y recolocando dos triángulos a partir de un cuadrado. E, igual que los anteriores, los aviones encajan perfectamente llenando una superficie entera sin dejar ningún hueco.